Por fin es viernes y como siempre tenemos una cantidad enorme de panoramas para pasarlo bien en este fin de semana, el último del 2013. Pongan mucha atención que estos son los panoramas de evasión. Si bien el Patio Bellavista estará cerrado este 31 de diciembre, hoy día ofrecerá una fiesta con entrada liberada con lo mejor de la música de los 70 y 80. Hoy a las 20 horas comienza la celebración de fin de año en el Patio Bellavista. En el evento se presentará el grupo musical Ritual Band, el cual realizará un show con efectos especiales y lo mejor de la música de los 70 y 80. La presentación en donde se interpretarán éxitos de artistas como los VE, KC and the Sunshine Band y School and the Gun, se llevará a cabo la plaza mayor del lugar y la entrada, como ya dije, es liberada. El boom de la cultura del vino en nuestro país ya es un hecho. La Viña San Pedro no ha querido quedarse atrás, por lo que lanzó un nuevo tour con trekking. Especial para los fanáticos del deporte y la naturaleza, la Viña San Pedro lanzó el tour trekking 1865, año que se hizo la viña. El paseo comienza con un recorrido con las bodegas y cabas subterráneas para luego hacer una caminata con los viñedos y senderos. Incluye picnic con vinos y jugos naturales. Tiene una duración aproximada de 4 horas y media y un valor de lanzamiento de 25.000 pesos por persona. Si todavía no tienes la oportunidad de ver el show de Coco Le Grand, Terrícolas Corruptos Pero Organizados, mañana lo puedes hacer en el Enjoy Santiago Los Andes. Terrícolas Corruptos Pero Organizados se llama el show de Coco Le Grand que se presenta mañana a las 22 horas en Enjoy Santiago Los Andes. Se trata de un café concert en donde el humorista, con una mirada aguda e irónica, analiza los constantes cambios de nuestra sociedad. Lo acompañan, en el escenario, el actor Jaime Azúcar y el ballet Circus O'Key. Las entradas están a la venta en puto ticket y van desde los 16.500 pesos a los 27.500. Si todavía no tienes tu entrada para celebrar la fiesta de año nuevo, aquí hay una alternativa. Dos grandes productoras de Santiago, One y Polaroid, se unen en Centro Parque. La variedad de fiestas para celebrar la llegada al 2014 en Santiago es amplia. Una de las alternativas la trae Centro Parque en el Parque Araucano. Se trata de New Year's Park en manos de dos grandes productoras, One y Polaroid. Las fiestas para mayor a los 26 años. Las entradas están a la venta en puto ticket y tienen un valor de 25.000 pesos la pre-venta. Así que ya saben, una lista amplia y variada de panoramas para este fin de semana. Esto ha sido Panoramas de Evasión, nos vemos el próximo año.